Queremos dedicar esta canción con mucho cariño a una amiguita que siempre entra a YouTube y defiende pues a este servidor. Ella piensa pues que el que le habla es Roberto Lutti. ¿No? Es bien extraño. Y todavía cuando hay gente que entra a YouTube y comienza pues a darme con palo ¡Ese no es Roberto Lutti que es por ahí! Y la señora sale con todo ¡Un momentito! ¡Ese es Roberto Lutti! ¡Yo lo conozco! ¡Mi abuelita lo conocía! ¡Y por aquí y por allá! ¡Ese es Roberto Lutti que canta todas estas canciones lindas! Yo me quedo así ¡Uy! ¿No? Y le digo ¡Oy, Jorjito, Jorjito! ¡Manda el video! Porque la señora cree que el que le habla es Roberto Lutti. ¡No! ¡No es así! ¡No! Le hemos mandado, ¿no? Julito también ha entrado señora y se sale Morales que por aquí... ¡No! ¡Ese es Roberto Lutti! ¡No me digan nas! ¿No? ¿No? Y bueno, mi querida Martita, con mucho cariño, el video que tú ves, lamentablemente alguien puso un video de nosotros cantando el tema No Quiero, ¿no? Y este... bueno, alguien le puso de blanco y negro, un fondo de blanco y negro, haciendo creer a mucha gente que era Roberto Lutti. Todo el mundo conoce a Roberto Lutti. El que te habla, mi querida Martita, conoce a Roberto Lutti. O sea, no lo conozco de... o sea, lo conozco como amigo, no, no. Sino que tengo sus longplays, tengo sus... ¿no? Y a mí me encanta y a nosotros los muchachos les encantan cantar sus canciones Celoso, No Quiero, Los Divorciados, por ejemplo, que ya la vamos a tocar, ¿no? Y hay muchas canciones. Ahora, no podemos tocar el tema con Doménica Di Salvo porque se necesita, pues, una mujer, ¿no? Una fémina, fémina, haciendo, pues, la voz de soprano que tiene, bueno, esta querida, ¿no? Doménica Di Salvo. Pero así es, así es, me quería, Martita, no te preocupes. Apóyame, si deseas, ¿no? Si tú piensas que yo soy, pues, este, no. Tú no eres, tú no eres, tú estás pelado, tú estás pelado. El otro era pelucón. Tú ya estabas viejo y ahí pelado. Así me dice, así me dice. No, Martita, yo soy el mismo, pero ya no tengo mi pelito, ¿no? Ya ese crespito ya no lo tengo, ya vuelvo hace tiempo ya. Los años pasan, mi querida Martita. Así que, bueno. Así que, a propósito, voy a cantar esta canción y me voy a equivocar la letra. Así que, no te preocupes. Vamos a hacer el tema que a ti te encanta y que a nosotros, a nuestros seguidores, obviamente seguidores de la música de siempre, de música del recuerdo, siempre están ahí al tanto. Así que vamos a tomar, vamos a cantar esta técnica, No Quiero, para ti con mucho cariño y para todos los seguidores de Roberto Lutti. Dice. No quiero que al pasearte por la calle, unos ojos con detalles vayan besando tu pie. No quiero que con frases de tonas, alguien dice que te adora y que tu amor será de mí. No quiero que me nombres otra gente o que digas de repente que en mis sueños no estoy yo. No quiero que te nombre, otras bocas, tienes cosas que te invorgas, no esté presente mi amor. Te celo, soy celoso pues te quiero y amoroso yo te espero, pues tu amor es para mí. Te juro que no es por desconfianza, es tan solo la añoranza cuando estoy lejos de ti. La, 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 la. La, 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 la. Yes. No quiero que con frases tú detonas alguien dice que te adoro y que tu amor será de él o que que me nombres otra gente o que digas de repente que en tus sueños no estoy yo No quiero que te nombren otras bocas y las cosas que te invocas no esté presente mi amor Te cero soy silencio pues te quiero y amoroso yo te espero pues tu amor es para mí Te juro que no es por desconfianza es tan solo la añoranza cuando estoy lejos de ti Martita Martita descanse con mucho cariño sabes que queremos a todos a todos estos grandes cantantes No quiero que al pasearte por la calle A ver, ¿qué día estamos vos, Julito? Estamos 30 30 de octubre de 2021 Mañana es el día de la canción criolla Vamos a cantar también canciones que hay hoyitas uno o dos dos temitas Así que mi querida Martita con mucho cariño y mucho respeto Te queremos bastante Y entra a la radio Entra a la radio Radio Trotamundo Y estamos todos los sábados Te vamos a mandar Julito te va a mandar ahí en tu cuenta este videíto para que tú lo veas con mucho cariño y mucho respeto Y algún día nos vamos a conocer mi querida Martita Con toda la agrupación de los Trotamundos y toda la familia Trotamundo Porque te queremos bastante 20